Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal Jornada 10 de este Tour de Francia que estamos disputando ya hemos superado digamos que la primera mitad, el primer tercio del Tour, podríamos decirlo así, el primer tercio, las nueve primeras etapas con esas dos etapas de alta montaña donde sufrimos bastante, en la última pusimos patas arriba a la clasificación general del Tour si no lo habéis visto, por favor echadle un vistazo a esa etapa ha llegado el descanso, hemos recargado pilas y baterías y tenemos jornada llana, 190 kilómetros con dos cotas de cuarta, una de tercera y ese sprint intermedio que además está justo en el medio de la etapa ¿Puede ser una nueva oportunidad para una victoria? Pues vamos a verlo Vamos a salir cuenta atrás vistiendo nuestro maillot verde correspondiente y vamos a elegir a uno de nuestros compañeros para que salga en fuga de hecho, mira, vamos a meter a Magnulty que está liderando la clasificación, creo, me parece que sí, ¿no? que sigue manteniendo la clasificación de la combatividad y que está con la forma máxima, con ese fondo verde y flecha verde también así que vamos a meterlo en la fuga de esta jornada y vamos hacia adelante a ver si consigue entrar ahí en ese corte bueno parece que de momento sí, vamos a ponerle a relevar a ver si consigan hacer hueco a ver, ahora sí se ha metido ahí con Cosnefro y compañía vale, tenemos formada la fuga, hemos metido a Magnulty que hoy, debido al perfil de la etapa, pues podría tener incluso posibilidades de ganar si llega a la meta así que, venga, vamos hacia adelante hasta el siguiente punto de interés que supongo será el sprint intermedio paramos aquí, estamos a 3 kilómetros justo bueno, un poquito más, a 3,2 del sprint intermedio por delante están los 6 de la fuga Cosnefro, Jansens, Baragli, Gogel, Gernalek y nuestro compañero Magnulty así que vamos a pelear por hacer un séptimo puesto y seguir sumando puntos porque en jornadas como hoy, pues sí son importantes tanto en meta como en sprint intermedio para intentar mantener este maillot verde que al final, bueno, pues es el objetivo más realista, ¿no? que podemos tener en este Tour de Francia y que ya es un objetivo muy importante, que parece que yo últimamente lo estoy dando como algo normal pero pelear en el primer Tour por el maillot verde me parece bastante importante y lo estamos vistiendo ya desde hace un tiempo con dos victorias de DAPA estoy en sitio malo, 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 malo ¡buah! me he quedado en muy mal sitio para arrancar el sprint me da la impresión de que el resto no ha arrancado antes uf, uf, uf no, no he preparado bien no he preparado bien este sprint vamos a pillar algún puntillo pero muy poquitos, ¿eh? hemos perdido el maillot verde efectivamente en manos de Arnaud de Mar así que vamos a ver en la meta como nos las apañamos para intentar quedar por delante de De Mar intentar hacer puntos hacer diferencia y llevarnos de nuevo y mantener ese maillot verde venga, vamos para el final venga, pues vamos a parar por aquí 17 kilómetros para el final pocas posibilidades, ¿eh? de que lleguen a meta ya Cosne Froman, Nulti y compañía aunque están ahí de momento bueno, a una distancia prudencial si el pelotón se pone un poquito a tirar les vamos a cazar yo no voy a dar orden de preparar sprint para, bueno intentar mantener las poquitas opciones que tiene Magnult de llevarse la etapa que creo que son casi nulas ya pero bueno que tienen otros que trabajen otros equipos Bora para Sagan Loto Sudal para Iwan y por supuesto Grupama para Arnaud de Mar ¿no? que también buscará Victoria y el maillot verde así que vamos a intentar lo que sí que quiero es ponerme a un rodador aunque sea Valgren de momento a protegerme y luego ya un poquito más adelante a Chimolai que está bien de forma no como nosotros con el pequeño VR que tenemos mala forma tenemos 15 por delante pero bueno ya a puntito de desmontar la fuga son 30 segundos apenas lo que les quedan es verdad que Magnulty va a acumular kilómetros para la combatividad lo cual le va a venir muy bien de cara a esa clasificación esto al final son puntos si llegamos a los campos elíseos liderando combatividad y evidentemente ya es nuestro principal candidato Magnulty que sufre un poquito cuando le metemos en varias fugas seguidas no sé exactamente cuánto atributo de aguante tiene pero hay que hay que apostar por él porque ahora mismo es el que más posibilidades tiene ¿no? de ganar 12 para el final 32 segundos de hecho les tendríamos que ver ya en el horizonte en estas rectas a ver no les veo pero a puntito tenemos que estar aquí estamos con Tomás de Gend tirando de Keowning tirando Grupama para Arno de Mar de Keowning para St. Bennet no le voy a decir que se quede de la fuga ya por eso por seguir acumulando kilómetros pero 27 es verdad que baja muy despacito ahí están ya se les ve adelante baja muy despacito pero ya vamos a tope ya les vamos a les vamos a neutralizar me da a mí que para el kilómetro 7 van a estar neutralizados ya a ver cómo es el final porque es bueno no ya no completamente pero casi ¿no? parece que un pequeñito falso ya en hacia arriba a lo mejor hay porcentajes del 1 del 2 quizás ni eso a ver si es un sprint que nos pueda beneficiar 22 segundos 7 kilómetros bueno pues en el 7 no se les va a coger probablemente sea en el 5 no va de fuerzas no va al 100% lo va dando todo el tío es que ya hacer un ataque no tiene mucho sentido con él vale aquí está Valgren de hecho lo que voy a hacer ya es darle geles a todos y voy a cambiar a Valgren por David Chimolay a ver no no quería aguantar con esto bueno a ver con Chimolay con nosotros perfecto a puntito ya de cogerlos esa es la pancarta de los últimos 5 kilómetros siguen aguantando despacito despacito pero les vamos quitando tiempo pues si llegan al último kilómetro que no creo le meto ahí a atacar pero es que no quiero yo tampoco tirar no vaya a ser que tengamos alguna posibilidad de que lleguen son 4 kilómetros es que están aquí ya me temo que el tren de los sprints les va a pasar por encima les vamos a coger lo mismo les cogemos en los últimos 2 kilómetros último kilómetro la curva derechas bien tomada aquí les vamos a cazar ya de hecho ahora pues le voy a dar a atacar en el último kilómetro con él le voy a dar ya a atacar con por si acaso oye pues puede hacer algo de cara a la etapa nosotros preparados también para entrar en el sprint pero vamos 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 a tope bien he evitado que me frenen vamos ojo Van Aert ojo Van Der Poel vamos a ver tiramos 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 nos estamos jugando la victoria nos jugamos la victoria llegamos Van Aert creo vamos a ver la repetición porque ha sido una llegada bastante ajustada yo creo que se lo ha llevado Van Aert no o por la izquierda Van Der Poel quizás a ver sí 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 Van Der Poel Van Der Poel en la zona izquierda totalmente yo creo aquí engaña la perspectiva pero aún así se le va a pasar antes pero a lo mejor es desde arriba sí ahí se la ve claramente Van Der Poel y nosotros pues me parece que hemos hecho un cuarto puesto o tercero no sé yo en ese tirón de riñones final fijaos pues creo que hemos hecho un tercer puesto ahí estamos llegando justo a la línea y claramente primero Van Der Poel segundo van a er tercero nuestro pequeño aquí está el ganador de la etapa Halper sin Fénix bueno era por hecho que la Van Der Poel no creo que sea Phillips ahí está aunque era una llegada más para Phillips pero bueno Van Der Poel también se defiende bien en el sprint puro vencedor y ya sabéis que a la Phillips después de la alocada etapa última es el maillot amarillo es líder el corredor francés de The Keuninck con bastante diferencia y nosotros bueno hemos conseguido recuperar en meta que hay más puntos en juego el maillot verde pero en el sprint de intermedio la verdad es que lo he hecho bastante mal en el sprint de intermedio he llegado muy mal colocado y luego no he podido remontar posiciones pero mantenemos un día más ese maillot verde el blanco o sea el blanco el de lunares es para la Phillips también y este era para Iquita el maillot de los jóvenes que protagonizó aquella etapa tan buena ese final tan bueno con Fulsan y con Barca pues aquí está Van Der Poel Van Ayer VR efectivamente era Bonifacio el corredor de Total Line Energy el que entró en cuarto puesto y afortunadamente Demar no se ha metido aquí bueno ha sido decimosexto habrá puntuado en meta pero muy poquito McNulty al final ha sido decimosegundo o sea que a lo mejor hemos puntuado los dos en meta bien una llegada bueno solo nos han ganado Van Der Poel y Van Ayer o sea buen sprint hemos hecho además peleando muy bien la posición esta vez a la Philippe Barguil y Guitas este podio tan raro que se quedó después de la última etapa a la Philippe también mejor escalador de momento en Mayotte Verde estamos con casi 200 puntos segundo estaba Naert ha superado a Demar por cierto también Van Der Poel está aquí pero están los tres a tope de forma y yo ahí con mis formas malas muchas formas malas estamos teniendo en este tour segundos entre los jóvenes Israel lidera por equipos y Magnulty bien sacando a Yansen unos casi 50 kilómetros con esa forma super especial forma máxima y vamos a ver las puntuaciones nosotros nos hemos llevado 45 y ah no pues Magnulty nada no ha puntuado pensaba yo que puntuaba pero no pues 45 puntos segundos en la clasificación individual y estamos terceros en la clasificación por equipos pues nada si os ha gustado esta novena no décima etapa ya del Tour de Francia 2021 que estamos jugando bueno Tour de Francia 2024 en realidad nuestro modo carrera líder pro machaca del botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien vamos a ver vamos a ver